El rancho del jabalí, toyuca de catalán, hicieron un baile ahí, el enlace matrimonial, pero no tuvo buen fin, por un motivo mortal. Alfonso, Borja y Andrés, mentados en la región, unas personas de bien, ganaderos de nación, agricultores también, y hombres de corazón. Como era un baile de honor, hubo gente de donde quiera, ocurrieron de limón, también los Borja, Pineda, sus padres María y Simón, tristemente lo recuerdo. Alfonso estaba tomando y sin ninguna malicia, cuando nomás de momento, Andrés Maldonado eriza, dijo, oye, es Alfonso, es cierto, que tú conmigo te rifas. Alfonso se sorprendió, porque no eran enemigos, pero a esto le contestó, yo sostengo lo que digo, no me llamo Alfonso yo, si no me mato contigo. Se agarraron a balazos, a distancia de dos metros, querían hacerse pedazos, acabar con sentimientos, en segundos de ese rato, los dos quedaron bien muertos. Pero después por ahí complaciendo, complaciendo con los temas.